Atendido que no hay más peticiones respecto de los señores fiscales presentes en la audiencia, respecto de ninguno de los imputados, doy en consecuencia orden de libertad. Una decisión que cerró una larga jornada para fiscales, defensores y para los 17 oficiales de carabineros investigados por el millonario fraude al interior de la institución. Todos libres. La razón y legalidad en la detención. Duro revés para el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, quien descartó que hubiese un error del Ministerio Público. La investigación que tengo a mis manos, por cierto que en las próximas horas dará también la participación de más personas y otros montos. Lo que estamos dando cuenta aquí es señalar que estamos frente a una organización y es una investigación de lavado de activos que se rige por un estatuto especial respecto a las órdenes de detención. Es eso lo cual no fue comprendido y no entendemos cómo el tribunal no compartió. Segundo, indicar claramente y con fuerza para la tranquilidad de toda la ciudadanía que la fiscalía sigue trabajando, hoy y con más fuerza respecto de todas y cada una de las investigaciones. Críticas desde el gobierno que respaldan la determinación de la jueza, quien argumentó que el control de detención debía realizarse en los lugares del país donde estos hayan sido notificados. En cuanto ministro de justicia que soy, yo no puedo pronunciarme sobre las resoluciones de los tribunales de justicia. Pero mi opinión es absolutamente irrelevante, puesto que estas materias las investigan las fiscalías y las resuelven los tribunales. Por ende, dejemos que los tribunales actúen y simplemente acatemos lo que los tribunales resuelvan en el sentido que sea. Lo que yo he dicho, la máxima rigurosidad en las sanciones aplicadas, pero aquí no se estaba viendo en el fondo, aquí se estaba viendo solamente un control de detención. Esperemos que los responsables, los responsables vayan a la cárcel como corresponde. Ante la resolución, el fiscal regional aseguró que podría recurrir a un tribunal superior de justicia para insistir en la detención de los 17 investigados en el mayor escándalo financiero en la historia de carabineros.